El señor Mike Summers es isleño, miembro muchas veces de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, para nosotros, Falklands para él, y hoy está con nosotros en Corresponsales en Línea. Buenos días, señor Summers, un placer tenerlo con nosotros. También es un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes. ¿Creen que se puede establecer una nueva relación entre Argentina y las Islas con el nuevo gobierno del presidente Macri? Siempre es posible hacerlo mejor. Hemos tenido otras experiencias con otros gobiernos de la Argentina. Hemos tenido la posibilidad de tener mayor respeto y relaciones más positivas. Y por supuesto, no tenemos dudas que esto es posible y tenemos que ver cómo se desarrolla. ¿Ustedes se sienten amenazados o bajo presión, como en el gobierno de la familia Kirchner? Creo que es muy claro que el gobierno de los Kirchner hizo grandes esfuerzos para tratar de perjudicar la economía de las islas y ser muy desatentos con la gente de las Islas Malvinas. Usted lo describió como presión y es un criterio de elección individual, pero lo cierto es que ellos presionaron muy fuerte. La calle de Susana Malcorra ha dicho que quiere establecer otro vínculo con los isleños, sobre una base humanitaria. ¿A usted les interesa? Creo que el uso de la palabra humanitaria es potencialmente importante. Esto vuelve a repetir, depende de lo que quiera decir con eso. Pero sí creo que las personas entre sí deben tratarse con humanidad y respeto. Y vimos muy poco de eso en los últimos 14 o 12 años. Si por humanitaria la señora Malcorra se refiere a tratar a las Islas Malvinas con dignidad y respeto, eso será muy bien recibido. Pero si ella se refiere a tratar de inducir a las Islas Malvinas a ir a los hospitales de la Argentina, o a las escuelas en la Argentina, tomar vuelos a la Argentina, creo que ella está en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer para restaurar la confianza entre las personas que viven en las Islas Malvinas y la Argentina en general. Lo podemos hacer si las personas individualmente en la Argentina no tienen la misma actitud que han tenido con nosotros desde el gobierno de los Kirchner. La acción de gobierno de los Kirchner puso la relación entre las Islas Malvinas y la población argentina como fue al menos hace dos décadas atrás. Básicamente las Islas Malvinas no confían en nadie de la Argentina, y eso es muy triste, pero es así. No solo es necesario empezar a hablar de la humanidad, ella debe pensar en empezar a tratar a la gente que vive aquí, y que ha vivido aquí por muchas generaciones con dignidad y respeto, y tratarlos como personas y ciudadanos, y no como un trozo de basura que puede ser abusado. ¿Ustedes entonces no quieren tener más vuelos o la posibilidad de ser tratados por enfermedades complejas en Argentina o que los isleños puedan estudiar en Argentina? Yo creo todavía que es demasiado temprano para esto. Una de las características del pensamiento político argentino pareciera ser que es un quitar de un día para el otro todas las actividades de la guerra, o los hechos de los últimos 12 años del gobierno de los Kirchner, y volver atrás a mediados de los años 70 y empezar todo otra vez. No se puede hacer eso. Nosotros seguimos adelante, evolucionamos. La forma en la cual el gobierno de Macri debería dirigirse para fomentar un nuevo pacto de confianza entre las Islas Malvinas y Argentina es quitando algunas de las sanciones económicas y las acciones agresivas que fueron instauradas por el gobierno Kirchner. Este es el punto de inicio. Y no tratar de usar a las personas para ir a las escuelas u hospitales en la Argentina porque simplemente...